bienvenidos a tu programa reparación de motores de jardín ya trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos buenos en este día aquí como ven ustedes tenemos un steel fs 96 que me trajeron se ve que se ve que es ya viejito este steel no lo voy a negar este este posiblemente tenga alrededor de más de 20 años pero estos fueron construidos a muy sólidos muy sólidos pero la calidad nunca nunca puede ayudar a la vejez ok vamos a ver qué es lo que está pasando con este primeramente así me lo trajeron así hace así me lo dieron en dos partes y como ustedes ven aquí tiene perdido ya el filtro del aire la caja del aire está perdida miren esto es malísimo para los motores se los he comentado muchísimos a ustedes esto es indicación que ya que ya pasó polvo tierra adentro del cilindro pero qué le vamos a hacer a los tren a arreglar la mayoría de las veces es falta de mantenimiento ok entonces vamos a proseguir primeramente vamos a hacer el diagnóstico a la compresión se siente muy bien vamos a abrirlos este este motor vamos a quitar el mofle porque con la antigüedad que tiene este es una desbrozadora miren es desbrozadora con la antigüedad que tiene debemos asegurarnos que tenemos un cilindro completamente limpio aquí y yo sé que va a tener el mofle aquí abajo que lo tenemos en la parte de 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 la parte abajo vamos a revisar la condición muy muy importante yo les he repetido en mis vídeos a todos ustedes que el que tenga compresión no significa no significa la solución de tu motor porque si tu pistón está rayado tu cilindro está rayado al correr el motor y alcanzar la temperatura normal de estos motores van a empezar a fallar a perder compresión entonces queremos buena compresión pero queremos que estos motores no tengan absolutamente rayas también entonces qué es lo que vamos a hacer ahorita me enfoco con ustedes queremos revisar completamente también que tus anillos estén estén sueltos pero si tienes si tienes compresión buena compresión es señal que tus anillos no están pegados que entonces vamos a continuar no tenemos rayas no tenemos rayas se ve limpiecito voy a voy aquí a mostrarles con la luz porque voy a tratar de que ustedes vean aquí completamente voy a mover el pistón acuérdense que no tengo la bujía la bujía está afuera eso facilita muchísimo ok bueno esta parte esta parte la tenemos limpiecita voy a ver si puedo acercar aún más la cámara todo está limpiecito no hay rayas ok bueno esa es parte del diagnóstico eso es eso no es el día no es la solución del problema de esta desblozadora acuérdense que podemos tener otras cosas pero es es la parte fundamental ok decidí ponerlo en cámara para que ustedes vean ok para seguirlo diagnosticando voy a ponerlo para atrás un fs 76 fs 76 fs 76 ahora vamos a poner este tornillo aquí para que vean ustedes que va en la parte de atrás el mismo dueño me trajo tres desblozadoras también voy a tener que pasar a su casa a dejárselas decidió no reparar ninguna las últimas que diagnostique yo creo que hizo una decisión correcta yo haya hecho lo mismo bueno ahora aquí rápidamente esto va así la malla que siempre les digo a ustedes que debe estar limpia todo el tiempo estas se llenan de carbón pero la malla está limpia en unos modelos es más difícil que otros entonces debe buscarle la maña ok ahora muchas veces hay que centrarnos bien ahí vamos aquí vamos 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 estamos en cámara si muy importante para ustedes este este es un método que la mecánica lo vas a usar muchísimo en carros en camionetas en motocicletas todo tipo de mecánica vas a usar este método que ustedes acaban de ver que ustedes acaban de ver ok entonces lo voy a hacer aquí rápido un toquecito no más porque estamos ya ahí solitas ahí está es un toque normal ok perfecto ahora vamos a continuar nuestro diagnóstico no sabemos exactamente lo que está pasando ya le he revisado la compresión ahora ahora que estamos aquí vamos a revisarle la chispa para los que no tienen herramienta para revisar chispa cuando yo cuando yo les digo que pongan su su bujía en la bota y que la pongan a tierra esto es lo que les estoy diciendo a ustedes voy a a prender mi mi switch voy a acercar la cámara lo mejor que puedo ahí vean si tiene chispa ok acuérdense que en la oscuridad siempre me meto aquí en la oscuridad es más fácil ver la chispa mucho más fácil ahorita les voy a demostrar a ustedes que es lo que estoy hablando ahí vamos a dejarla una de ustedes la pueden ver ahí está como vieron tenemos chispa vamos ahora poner la bojía para atrás vamos a ver si va a patear vamos a ver si va a patear están listos vamos a ver si va a patear ya está listos vamos a ver si va a patear tenemos que ver si va a patear los los aquí tengo una técnica muy buena voy a abrir completamente el acelerador ahí vamos a abrirlo y vamos a tratar de prender ok perfecto ahora este vamos a ponerle aceite fresco fuimos reduciendo nuestro diagnóstico área por área hasta que llegamos al sistema de combustión al sistema de alimentación de este motor naftero vamos a ponerle gasolina fresca porque vamos a probar aquí lo último que que tenemos que es el sistema de alimentación gasolina fresca miren hay un problema ahí se fijan hay un liqueo hay un liqueo miren miren se está tirando gas se fijan estos motores usados que se compran de segunda siempre hay algo escondido miren miren el tanque el tanque está partido se fijan miren trataron de reparar el tanque ya mira 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 ves ese color trataron de repararlo ya mira mira tanque partido completamente se va a tirar todo el combustible mira voy a tratar de salvar mira 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 voy a tratar de salvarlo se fijaron tanque partido ahí mira te fijaste tanque partido pero ahora ya que encontramos este problema grande va a necesitar tanque nuevo pero al mismo tiempo debemos saber la condición del carburador ok que es lo que vamos a hacer aquí como vamos a probar el carburador si está tirando gasolina cuando le ponemos bueno vamos a ponerle la gasolina y rápidamente antes de que toda la gasolina se tire vamos a tratar de echarlo a andar con el carburador está craqueado está reventado ok vamos rápidamente antes que se tire toda y es y es el carburador no está moviendo combustible es mala señal ya cuando un carburador no mueve combustible y es carburador ya miren muy muy poco muy poco se está moviendo muy poco se está moviéndolo ok es 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 Ok, ese carburador Se oye decentemente Pero como les digo a ustedes Los carburadores en los motores de dos ciclos Realmente son carbutraidores El que haya corrido bien ahorita No significa que el día del mañana Cuando el motor se arranque en frío Va a correr bien Todavía tenemos un 30%, un 40% De posibilidad De que el carburador Puede estar ya usado Puede estar malo, no lo sabemos El que haya arrancado Ahorita el carburador Yo se lo he mostrado en otros videos Pero si el día del mañana En frío En frío Déjenme hacer una prueba rápidamente Antes de que tire todo el combustible Déjenme ver Si va a prender Miren, ¿se fijan? ¿Se fijan que ya no quiere prender? Ahí está Lo que les digo Miren El switch está prendido El switch de la invención Está prendido ahí Ahí está Concluido No se hable más Carburador Carburador malo Y el tanque de la gasolina Está reventado Se necesita Tanque nuevo Tanque nuevo Afortunadamente En Estados Unidos Es muy arriesgoso Reparar estos tanques Con una Un glue especial Que existe Porque si el tanque Vuelve a liquear Puede ocurrir Una explosión O un incendio Y le puede costar Hasta la vida Al operador Y uno puede terminar Hasta en la cárcel Entonces Aquí en Estados Unidos No 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 te recomiendo Hacer reparación Reparaciones Aquí Estilo ¿Cómo lo diré? Reparaciones Aquí marcianas No Reparaciones extraterrestres No puedes hacer aquí En Estados Unidos Porque puedes terminar Siendo demandado Si pasa un accidente Ahora en Latinoamérica Algunos Yo no recomiendo Que hagan esto Pero Como aquí Miren Ya trataron Le pusieron un glue Le pusieron Ahí un pegamento Y sin embargo Como ustedes ven Volvió a tirar Si el motor Está caliente Y empieza a tirar Si el pegamento No sella bien Y empieza a tirar Ahí tienes Un accidente Garantizado Así que yo no recomiendo Yo recomiendo Tanque nuevo Y carburador nuevo Su filtro Y su Y su cubierta Del filtro Así Que déjeme sacar La poca gasolina Que queda Antes de que se tire Se tire Absolutamente Toda Antes que se tire Toda Así que tengan Todos un día Maravilloso Acuérdate que Jesucristo Te ama Acuérdate que La palabra de Dios Dice Jesucristo es el camino Jesucristo es la verdad Jesucristo es la vida Nadie va Nadie va al padre Si no es por mí Dice la palabra de Dios Y Si este canal Te está sirviendo Te está ayudando Dame un like Dame un me gusta Haz un comentario Comparte con Comparte con tus amigos Y acuérdense Que estoy construyendo Un taller Atrás de De mi casa Para la escuela De motores De jardinería Puedes cooperar Con 10 20 50 100 Dólares 1000 Lo que tú Puedas hacerlo Puedes cooperar Mándalo Al Aroba LL Parra Por medio del Paypal Que tengas un día Maravilloso Nos vemos En el siguiente Video